De acuerdo a las últimas cifras publicadas por el Banco Central, al tercer trimestre de 2011, las exportaciones totales han experimentado una disminución en el ritmo de su crecimiento respecto de los trimestres anteriores. En el caso de los envíos a Europa, notaron un alza de 11,9%, lo que contrasta con el 47,6% observado durante el segundo trimestre de este año. Hacia América el incremento fue de 21%, en circunstancias que en el segundo trimestre lo hicieron a 30,3%, mientras que a Asia cayeron a 0,1%, frente al alza de 24% registrada en el segundo trimestre.